Y uno la ve cada día más linda y quiere que esté cada día mejor. Hoy la ciudad se levantó con luces en el barrio Nuevo Pajeola, con la iluminación de la Avenida de las Américas, con ese precioso homenaje que es el monumento que ha hecho Freddy Yos Rivas a las Américas justamente, que está allí en la rotonda de la avenida. Se habilitó esta noche el alumbrado, ¿no? Se habilitó anoche, quedó habilitado y se está terminando la obra de cámaras, de veredas, del estacionamiento allí. Seguramente cuando termine el mes de julio, eso quedará para no tocarlo por muchísimos años. Y bueno, la ciudad está más linda con sus circunvalaciones, con sus elementos distintivos, con sus homenajes a la memoria de la vida, pero también con muchísimo por hacer. Si le pido un objetivo en este último año de gestión que va a iniciar dentro de muy pocos días, Bueno, yo querría ir terminando con la gran obra de infraestructura, por lo menos una buena parte de ella, dejar la mitad de esa obra concluida y empezar el trabajo del rescate de la memoria. Y después afirmarnos en el uso de estos instrumentos para el fomento de la cultura, para el fomento del deporte, para el fomento de los valores de nuestra ciudadanía y dejar definitivamente encaminados algunos temas que son importantes como son la hidrovía de la Laguna Merín, como el puente sobre el río Yaguarón, como la conexión de la conversora y algún proyecto energético de envase de energía limpia ya concretado y algún proyecto educativo. Creo que tenemos que sembrar esas herramientas para mejorar el destino de nuestro desarrollo largo.